Todo preparado en Turquía para las elecciones en las que el partido AKP del primer ministro Tayyip Erdogan espera recuperar la mayoría en el Parlamento. Algunas encuestas, como la de Adilgur, aseguran que podría alcanzar hasta un 47,2% de los votos y evitar pactar una coalición que tras las elecciones del 7 de junio fue imposible alcanzar. Algunos analistas acusan al AKP de haber hecho la campaña del miedo aprovechando la difícil situación que vive el país, augurando una nueva década en el poder del islamista partido de Justicia y Desarrollo. Los conservadores del Partido Nacionalista turco, la tercera fuerza del Parlamento con 80 asientos, mantienen la incógnita de si estarían dispuestos ahora a formar una coalición. Algo que los centristas del CHP ya han dicho que harán siempre que Erdogan respete los límites de su poder que marca la Constitución. Los kurdos del HDP, que entró en el Parlamento por primera vez en las elecciones del pasado mes de junio, volverá a superar el 10% de los votos. A finales de julio, Ankara lanzó lo que ha llamado una guerra contra el terrorismo que equipara a los miembros del Partido de los Trabajadores Kurdo con los militantes del autoproclamado Estado Islámico. El reducido crecimiento económico, los refugiados sirios acogidos, la inseguridad y la falta de libertad de expresión marcan el resultado de estas elecciones.